La unción cuando cae sobre alguien Cierra un tiempo y abre un nuevo tiempo Entonces yo te invito a que mires a que tienes al lado Y dile, para cerrar un tiempo Para cerrar un capítulo Y abrir un nuevo tiempo Y abrir un nuevo capítulo Se requiere unción No sé, me vuelve a mirar y dile No sé si me estás entendiendo Dile así con cara de sospechoso Dile, no sé si me estás entendiendo La primer señal o buena noticia Que tengo para ti Es que una unción que cierra tiempos Y abre tiempos Hoy va a caer sobre tu vida No, no, yo no sé a quién le estoy hablando Señor Es para alguien en el internet entonces Hoy se va a cerrar un ciclo Y se va a abrir un ciclo nuevo Hoy se acaba un tiempo de tormento Y comienza un tiempo de alegría Yo no sé a quién le estoy predicando Hoy se acaba un tiempo de enfermedad De esclavitud Y comienza un tiempo de salud Y de avance Alguien diga conmigo Este es mi tiempo Gloria a Dios Vamos despertando Tome asiento ahí donde está Y venga conmigo el libro de Isaías Capítulo 10, versículo 27 Acontecerá que en aquel tiempo Que su carga será quitada De tu hombro Y su yugo De tu cerviz Y el yugo Se pudrirá A causa ¿De qué? Del toque del pastor De la oración del prójimo ¿De qué? ¿De qué? Mira que tienes al lado Y diré Hay algo que quiebra Toda atadura Y es la unción Del Espíritu de Dios Diga conmigo Sin la unción No puedo ser efectivo En las cosas de Dios Esto me lleva a entender Y quiero que lo entiendas Para poder pasar este chapter rápido Es que el reino de Dios No opera por carne Opera por espíritu Entonces toda victoria En el mundo natural Ya fue desatada En el mundo espiritual ¿Pero cómo? La desato Todo lo que tú desates En el cielo Todo lo que tú Haces en la tierra Mira que tienes al lado Dile tú cargas La llave de tu milagro La llave de tu prosperidad La llave de tus mejores días En ti está Ay Señor No, no, no Pero yo Yo no quiero pagar El precio de la unción Mira lo necesario Que Jesús Tuvo que ser ungido Por el Espíritu Él no ejerció No empezó Llamado O ministerio Sin el Espíritu Hechos capítulo 10 Versículo 38 Dice la palabra de Dios Pedro lo narra De esta forma Diciendo Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús De Nazaret Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A quien Y como este Anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con quien Mira que tienes al lado Dile Esta es una llave Que te va a cambiar la vida Nunca Empieces Nada Sin el respaldo Del Espíritu Santo Pastor A mi no me va bien Y las luces Que le pasan Están ungidas Escucha Mira lo que te voy a decir Tu no tienes idea No tienes idea La guerra que hay En el mundo espiritual Lo que pasa Es que tu estas viendo Las luces Estas viendo lo que pasa Estas viendo la cara Del chapulín Tal lado tuyo Estas Estas En otro En otro sistema Esta mañana El Espíritu Santo A las 4 de la mañana Me levantó con dolor Con dolor Eso no es de Dios Si era Dios Me levanta con dolor Y cuando me quiero Sentar En la En mi cama No me puedo sentar Y le digo al Espíritu de Dios Que es esto Mi espalda dolía Como nunca La vida me dolió Y cuando me trato Así después de media hora De parar Las rodillas Me dolían Y le digo Espíritu Santo ¿Qué es esto? Y comencé a reprender Y cuando comienzo a reprender Escucho la voz del Espíritu Que me dice Soy yo Facundo Y le dije Señor ¿Qué es esto? Y me dijo Te estoy haciendo sentir Lo que alguien hoy Va a dejar de sentir No, 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 no Lo voy a decir Te lo voy a decir De esta forma Hoy alguien Dios se va a meter En sus articulaciones Hoy alguien Va a perder El dolor de espalda Hoy alguien Va a perder El dolor En sus coyunturas Porque la unción De Dios Como cayó Sobre Eliseo Hasta sus huesos Van a cargar Gloria Mira que tenés Al lado Dile Hasta tus huesos Cargarán gloria Por eso Nada de lo que pueda pasar Hoy me preocupa Porque sé que El mundo espiritual Está alborotado Pero esa es la señal Que desde el cielo En el mundo espiritual Se soltó una orden Y la orden Es que aceite Fresco La orden Es que aceite Fresco Hoy caiga Sobre ti Y sobre mí Yo pregunto Hay algún hambriento Aquí que lo quiera Hay algún vaso Aquí que pueda decir Yo quiero Aceite Fresco Ay Dios Mira conmigo Este es mi día Mira que tenés Al lado Dile no te distraigas Dile no te distraigas Que se está a punto De llenar tu copa Está a punto El cielo De llenar tu copa Jesús no podía reprender Demonios Si primero el Espíritu Santo No lo ungía con poder El ministerio de Jesús Empieza Empieza Cuando el Espíritu de Dios Como evidencia Reposa Sobre él Lucas capítulo 4 Versículo 18 Voy rápido Espero que me puedas Alcanzar Lucas 4 18 Dice la palabra De Dios El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me has Ungido para dar Buenas nuevas A los pobres Me has enviado A sanar Al quebrantado De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año Agradable Del Señor Mira que tenés al lado Dile La unción Que está sobre ti Está para llevar Las buenas nuevas Al necesitado Escucha Esto a mí me revela Que no existe La acumulación De unción No existe El hoy me lleno Para cuando Dios Me diga algo Estoy listo No Lo drenas El hambre Desata La llenura Del Espíritu Santo La búsqueda Desata La llenura Del Espíritu Santo Cuando reposas Sobre ti Si en ti No está La decisión La determinación De impartir Lo que cargas Drenas Lunes drenas Martes drenas Miércoles No esperas La hora De que llegue El culto Para volver A recibir Mira que tenés Al lado Y diré No va a haber Liqueo No va a haber Pérdida Lo que voy A recibir hoy Lo voy a impartir Y cuanto más Lo imparto Más el cielo Me llena Cuanto más Buenas nuevas llevo Más buenas Noticias Me llegan Cuando más Oro por los enfermos Más milagros Veo a mi favor Hay alguien aquí Ay Señor ¿Puedo bajar? Ayúdame a bajar Dale, dale, dale Yo necesito estar cerca del remanente Perdón a los chicos De televisión Perdón, perdón, perdón Perdón Antes que tú llegaras Yo ya vi ángeles En este lugar Antes que tú llegaras Lo voy a volver A decir Antes que tú llegaras Antes que tú despertaras Ya habían ángeles aquí Preparándose Para llenar tu copa hoy ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? El Espíritu del Señor Está sobre Profetícate, lo dile El Espíritu de Dios Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar Al quebrantado de corazón A pregonar libertad A pregonar libertad A los cautivos Y vista ¿A quién? A poner en libertad A los oprimidos A predicar El año Agradable ¿De quién? Esto a mí me revela Que para la unción No hay ciudad difícil Para la unción Diga conmigo Para la unción No hay enfermedad Que pueda detenerla Diga conmigo Para la unción No hay corazón duro Que la unción No pueda transformar Diga conmigo Donde la unción está Está por encima de todo Ay Señor Ahora me voy a meter Espero no perderlo aquí En el antiguo testamento ¿En el qué? Diga conmigo En el viejo pacto Ahora te lo voy a leer La palabra de Dios Hace referencia En el libro de Éxodo Allí con Moisés La llama Un cuento superior Yo también Lo había escuchado Pero me lo había olvidado No lo voy a negar Y me sorprendió Cuando escucho Al Espíritu de Dios Decir el aceite superior Y me puse a buscar de eso Y vengo a encontrar Que es la traducción De aquello que se habla En Éxodo Como un cuento superior Me está mirando Con cara de Biblia Así que venga conmigo El libro de Éxodo Capítulo 30 Versículo 25 Éxodo Capítulo 30 Versículo 25 Dice la palabra La palabra de Dios Harás de ellos El aceite de la santa unción Que dice Superior un cuento Según el arte Del perfumador Será el aceite De la santa unción Ahora Yo tuve que ir A investigar Un poquito En el griego Y en el arameo De donde viene Esta palabra Un cuento Y la unción No solamente Es traducida Por la palabra Un cuento Sería el original Sino que Me habla Y se traduce Como un aceite Superior Más allá De algo Natural No sé Si estás Entendiendo Dios Le manda Moisés Hacer algo Que no está En su alcance Le dice Pero es una herramienta Tan poderosa Que cuando Años después Descienda El Espíritu De Dios Sobre mi hijo Enviado Será la evidencia De que Todo yugo Se quebrará De que Llevará Las buenas Nuevas A los pobres Llevará Milagros A los enfermos Llevará Palabra Viva Al necesitado Efecto De algo Que empieza Con Moisés En qué forma Recibiendo dirección Si tú quieres Después Estúdialo Porque es Impresionante Dios le da dirección De cómo preparar esto Le dijo Pero escucha No cualquiera Podrá tocarlo No prepararlo Porque su vida Podrá ser tomada Es algo Que no es Natural Por eso La palabra Lo traduce Algo que viene Más allá De lo Entonces ¿Qué te quiero Decir con esto? Que tú Simplemente Como yo Somos Un vaso Que carga Algo Que no es Natural Por eso Los que se levantan Contra ti No son Personas Naturales Por eso Lo que viene Contra ti No es algo Natural O normal ¿Por qué? Porque quieren Detener Lo sobrenatural Que hay Que hay En ti Mira que tienes Al lado Y le cargo Algo Sobrenatural Ay Señor Día conmigo La unción Es más allá De lo natural Jesús dijo En Lucas Capítulo 4 Versículo 18 El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar las buenas Nuevas Cuando tú tienes Algo sobrenatural No hablas Pobreza No hablas Necesidad No piensas En necesito Ay Señor Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar las buenas Nuevas ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Y tú crees Que Dios te va a enviar Tú teniendo necesidad Dios a ti Por medio De lo que has vivido En tu ayer Reconociendo El pacto inigualable En la cruz del Calvario Rompe toda atadura De pobreza En tu vida Te empodera Te da unción fresca Y ahora sí te dice Ahora que tienes Evidencia de gloria Ahora que la pobreza No te ata Ve y dale Las buenas Nuevas Al pobre Entonces ¿Qué me quiere decir esto? Que una mente Como yo sé Si cargo unción Mi mente No piensa En escasez Cuando yo sé Lo que tengo dentro De parte del cielo Mi mente Está sujeta Al mundo espiritual Dentro mío Puedo tener necesidad Pero no quiere decir De que la necesidad Sea uno Sea un impedimento Para lo que está Dentro mío Pueden haber circunstancias Que naturalmente Me limiten Pero es mayor El que está en mí El que habita en mí Que aquel Que me puede hacer frente Entonces Mi mentalidad Está cautiva A la unción Lo puedo Traducir de esta forma Mis decisiones Mi forma de hablar Mi forma de enfrentar circunstancias No es facundo Es con el razonamiento De la unción Del ungüento De aquel aceite Sobre No sé Espíritu de Dios Dame dirección Y Dios te dice No, no Ya te la di En la cruz del Calvario Ya fue entregada Tú tienes que llenar tu copa Para que ella direccione Por medio del Espíritu Santo Tus decisiones Mira que tienes al lado Dile Esta es una semana Donde vas a caminar Donde no has caminado Donde toda decisión Que tomes Verás el respaldo Instantáneamente Del Espíritu de Dios ¿Hay alguien aquí? Cálmate Facundo Cálmate 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 Pregunta que tienes al lado ¿Para qué te trajo Dios hoy? No, pregúntale Pregúntale así Chusmeá un poquito Yo te dejo No hay problema Mientras yo respiro Dame un get away Please Mira que tienes al lado Y dile ¿Para qué te trajo el Señor hoy? Pero no solo le preguntes Espera la respuesta Dile Te estoy esperando Dime, dime Te lo digo o no te lo digo Dios te trajo para que a partir de hoy Tu prioridad Sea cuidar la unción sobre ti Para que tus prioridades No sean físicas Para que tus prioridades Sean primero Con el Espíritu Santo Cuando Él es tu prioridad No hay necesidad en el mundo natural Donde Él está no es para competir Si hay necesidad en un área de tu vida Y el Espíritu Santo desciende Porque tú lo habilitas en tu casa En tu vida En tu corazón En tu finanza En tus sueños Proyecto Matrimonio Relaciones Si Él desciende allí Él no va a competir Contra la pobreza Contra la iniquidad Contra el divorcio Contra el tormento Contra la pobreza Contra la maldición O contra la brujería Él no está para competir Él toma autoridad total Entonces automáticamente Tú habilites al Espíritu Santo Y Él se derrame sobre ti ¿Y Él qué? ¿Y Él qué? ¿Y Él qué? Todo lo que te preocupaba Te deja de preocupar Todo lo que te atormentaba Te deja de atormentar Entonces escucha ¿Qué Dios nos está queriendo decir aquí? Que la solución a tus circunstancias No está en mis manos No está en mi touch No está en mi saco No está en mi oración Está en tu voluntad Mira que tienes al lado Dile es más fácil Vaciar mi cuenta Que darle mi voluntad al cielo Es otra predica Escuche ¿Qué pasó después de que el maestro fue ungido? ¿Qué pasó? ¿Fue probado o no? Entonces fíjate Que hay una evidencia Que cuando eres ungido Por el Espíritu Santo Tú no alimentas el orgullo No puedes alimentar Tu persona Ni quien tú eres Cuando tú cargas aceite Solo de ti Brota la palabra Viva Ante cualquier circunstancia O prueba Que el diablo pueda levantar ¿Con qué respondió el maestro? Con la palabra ¿Pero con qué autoridad? Con la unción Del Espíritu Santo Entonces mira que tienes al lado Dile Tus palabras van a cambiar Esta semana Jesús caminó Caminó en su momento Sobre las aguas El que lo tocaba ¿Qué pasaba? Era sano Donde pisaba ¿Qué ocurría? Se manifestaban Las potestades ¿A causa de qué? De la unción Que estaba Sobre él Hay algunos que pisan en su casa Ni la suegra Le tiene miedo a usted ¿Usted cree que usted Tiene dominio Sobre la suegra Y la suegra Se mata de risa Cuando tú vienes La suegra Se entera Nomás Que fulanito Viene en camino Y ella ya está Déjame acomodarme Que esta le voy a hacer La bien posible Ni a la suegra Puedes dominar La mía está léscora Si hay otra vez No, no, no La mía es una bendición Che, estoy online Edita eso ¿Escuchaste? Quien dijo eso Lo vamos a despedir Mira que tenés al lado Dile, donde tú pises Va a haber evidencia De la unción que cargas No, pero esto suena Como que usted está atado Pero no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que ahora Ayúdame Ayúdame a predicar esto Mira que tenés al lado Dile, en los próximos minutos Cuando se suelte El aceite fresco No va a quedar Ninguna artimaña Del infierno En pie No va a quedar Ningún pensamiento Cautivo De pie ¿Hay alguien aquí? David antes de ser rey ¿Qué fue? Ungido Sansón mataba leones ¿Cuándo qué? Cuando el Espíritu de Dios Descendía sobre él Jesús dijo Jesús dijo La unción vendrá Sobre ustedes Y me serán testigos En Samaria Y en lo último De la Pero algo les pido No vayan Sin el Espíritu ¿Por qué no avanzo? Porque el Espíritu De Dios No te aprobó ¿Por qué no es Mi año? Porque estás tomando Tu camino Y no el del Espíritu Santo ¿Por qué no veo? Mira Mira lo que te voy A decir Yo no sé Qué pastor Se va a atrever A decir esto Pero Usted me va A respaldar Si no sabe Lo que voy a decir Yo ofrendo Y diezmo Prometo salir rápido Salgo rápido Usted me metió en esto Yo ofrendo Y diezmo Pero si aún No veo Productividad Cosecha De lo que diezmo Y ofrendo Entonces no soy dirigido Por el Espíritu Santo Cuando diezmo Y ofrendo Aún para diezmar Y ofrendar Yo debo Ser dirigido Por el Espíritu Por eso muchas veces Lo he dicho Si no sientes a Dios No saques ni un peso Si no sientes de ofrendar Ay amén Ese es el Señor Hablando Esta es mi iglesia Dijeron un montón Escuche No confundas El alma Con el Espíritu Santo Mira que tienes al lado Dile el Espíritu de Dios Es un Dios de orden Y como yo sé Cuando habla El Espíritu Santo Porque mi carne Va a ser Confrontada Mi carne Va a ser confrontada Teniendo el Espíritu de Dios Si han ungido Teniendo evidencia El cielo Hablando Este es mi hijo Amado De quien tengo Complacencia Fue llevado Por el Espíritu Santo Al Es probado La carne Debe morir Pero cuando dentro tuyo Está el aceite Está el ungimiento Está el Espíritu de Dios Te va a decir Hoy es momento De dejar semillas Hoy es momento De ofrendar Y es momento De diezmar No vamos a rever Pero señor Nada Hoy es el momento Y tú no estás sabiendo Que a la vuelta De la esquina Te están buscando Para bendecirte ¿Hay alguien aquí? Ya se le fue la paloma No importa Yo sigo Yo sigo Yo sigo Mira que tienes al lado Y díselo tú Si no hay unción Sobre ti Eres uno más Del montón Mira que está Al otro lado Dile sin unción Eres alguien natural Normal Cotidiano Agradable para este mundo Agradable para este gobierno Calificado y aprobado Para este gobierno Pero cuando tú cargas unción Eres señalado por este mundo Eres buscado por este gobierno Eres buscado también Por el gobierno de las tinieblas Cuando tú eres ungido Eres diferente Diferente Cuando el Espíritu de Dios Está sobre ti Haces cosas Diferentes Por eso no me trates De entender Es que estoy En otra Dimensión Estoy hablando Códigos Que el natural No los va Mira que tienes al lado Dile si a veces No entiendes Lo que hablo No trates De entenderlo Solo pídele a Dios Que traiga más dirección Sobre mi vida Mira que tienes al lado Dile lo que hay dentro tuyo Resucita muertos No, 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 no Mira que está del otro lado Dile lo que hay dentro tuyo Levanta, 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 levanta Levanta, levanta al muerto de la oscuridad Lo que hay dentro tuyo Trae libertad a los cautivos Ay Señor El Espíritu de Dios Hace tiempo atrás O sea ¿Cuántos años cumplimos? En enero cumplimos años Como pastores ¿Cuántos cumplimos? Diez años de pastores Cumplimos en enero Y Bueno mi amor Diez o once 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 años de pastores Y escucha Hace once años atrás El Espíritu de Dios Cuando me están ungiendo en un púlpito Como pastor Le digo al Señor Señor Esto está equivoco Usted me ve ahí en la foto En los videos llorando Y yo Qué unción que está sobre el pastor Y yo dentro mío Señor Sácame de acá Sácame de estas circunstancias Yo no quiero estar acá Yo no quiero pasar esto Yo me quería escapar de la situación Pero orando Y asumiendo mi circunstancia En una guerra En una batalla Espiritual Por mi naturaleza Y la voluntad del Espíritu Sobre mi vida Comencé a orar Y a decir Señor Yo te entrego mi voluntad Y comencé ahora Señor no entiendo No sé qué va a pasar No sé cómo va a acontecer No sé cómo se va a desarrollar esto No sé cómo enfrentar la iglesia No sé cómo llevar la iglesia Y el Espíritu de Dios Hasta ese momento Había hecho silencio Y susurra en mi oído Y me dice Facundo Lo único que te pido Es que tú dirijas a mi pueblo A mi presencia Olvídate de las finanzas Olvídate del pueblo Olvídate del que llega Y del que va Olvídate de lo que dicen O dirán Solo procura Que cada persona Que pase delante tuyo Sea dirigida A mi presencia Allí es donde a ti Te voy a llenar Allí es donde a ti Te voy a preparar Allí es donde a ti Te voy a empoderar Y entendiendo esta llave Entendí Que lo único que necesitaba Era habitar En él No era ver Cuánto podíamos hacer No era ver Qué tan grande O qué tan bien Estábamos O qué tan sólido Firme Estábamos caminando La dirección Es siempre Estar Cerca De la persona De Jesús ¿Están aquí? Mira que tenés al lado Y le procura Cada día Estar lleno Del Espíritu Santo Isaías capítulo 10 Versículo 27 Dice la palabra de Dios Lo hemos leído recién Acontecerá En aquel tiempo Que su carga Será Quitada De sus hombros Y su yugo De tu servicio Y el yugo Se pudrirá A causa De la Se pudrirá A causa De qué Escucha Isaías Este pasaje Bíblico En la cual Yo te recomendaría Que aunque sea Apuntes Esta cifra Isaías 10 27 Es un pasaje Que profetiza Si tú lo lees Con el Espíritu Santo En tu interior Tú recibes La palabra profética Solo en estas dos líneas Mira que tenés al lado Dile Hoy se te van a quitar Velos De tu vista Te lo voy a leer Acontecerá Que en aquel tiempo Que su carga Será quitada De donde Y su yugo De tu Y el yugo Se pudrirá A causa De la Lo primero Que Isaías Vamos a desmenuzarlo Lo primero Que Isaías Está señalando Es un tiempo De cumplimiento Mira que tienes al lado Dile Hay tiempos Que se están cumpliendo En mí Y en ti Si estás con tu familia Míralo a los ojos O mira a tus hijos A tu esposa A tu esposo Y dile Hay tiempos proféticos Que se están cumpliendo En este tiempo Sobre nuestro hogar Y sobre nuestros hijos Sobre tu vida Y sobre mi vida Lo primero Que dice Dice Yo quitaré Tu qué Ya sé Quien está encargado Mira que tienes al lado Dile Este tiempo profético De cumplimiento Lo primero Que va a hacer hoy Es quitarte La carga Con la que entraste Hoy aquí Lo voy a decir De este lado El tiempo Profético De cumplimiento Que hoy Tu casa Tu vida Tu matrimonio Tus hijos Empezaron hoy Lo primero Que va a hacer Es quitar la carga Con la que entraste Por esa puerta Mira que tienes al lado Dile Toda carga De mi lobo Va a ser removida Dígalo 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 Satanás Hasta aquí Llegó toda carga Hoy la gloria De Dios Removerá Toda carga De mi casa Dice A alguien Dios trajo Para que escuche Esto Hoy en un hogar Se cierra un tiempo Y se abre Un nuevo tiempo Esta mañana Cuando vi ángeles En este lugar Y vi el lugar Totalmente vacío Y apagado Y solo veo Movimientos De ángeles Aquí adentro El Espíritu de Dios Me dijo Hoy se cierran Capítulos en muchos Y se abren Nuevos capítulos En muchos Hoy hogares Van a ser Transformados Con una visitación Sobre Escucha esto Día conmigo Un tiempo Termina hoy En mi Y comienza Un nuevo tiempo En mi Esto es como Que Dios Finaliza Un capítulo De tu vida Y abre Un nuevo capítulo Lo más lindo De esto Es que el que Escribe tu historia Ahora No es el gobierno No es un presidente No es un jefe De trabajo No es un pastor No es una buena Voluntad tuya Quien escribe Este capítulo De tu vida Es el mismo Espíritu Santo De Dios ¿Hay alguien aquí? Ok La palabra Comienza a revelar En Isaías 10 27 Marcando ¿Qué dije? Tiempos Dice De este tiempo Aquí De este tiempo Allá Marcando ¿Qué? Tiempos ¿Qué pasa Dentro de esos tiempos? ¿Se pudre todo? Yugo Y se va Toda Esto es interesante Porque Dios No puede Traer unción Donde hay Yugo Dios Dios No puede Invertir Lo fresco Lo nuevo Donde tu alma Está atada Entonces Dios Dice De aquí A aquí Vas a romper El yugo Pero de aquí A aquí Viene La llenura Fresca ¿Hay alguien aquí? Mira que tienes al lado Dile Hasta este día Caminaste con cargas Caminaste perseguido Por enfermedad Caminaste perseguido Por bancarrota Caminaste perseguido Por el que dirán Caminaste perseguido O direccionado Por malas emociones Almáticas Pero hoy La unción Va a ser Todo Nuevo En ti ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Escucha Ay Señor Voy a cambiar micrófono El Espíritu de Dios me dijo Cuando yo marco un tiempo El mismo tiempo En el que tú vives Queda sostenido Por mi palabra Esto a mí Me revelaba El Espíritu de Dios Esta madrugada Diciendo Todo lo que yo desato En la atmósfera espiritual Sosteniendo el tiempo caído El tiempo no lo puede detener El tiempo Lo que pasó Lo que viviste Entendiste o no En el tiempo caído Oportunidad Que hayas dicho Que se me fue O se te ha ido Aunque fue en el tiempo Y fue caído Se fue Jamás Puede El tiempo Detener La voz de Dios Esto Que Me revela A mí Y a ti Que este nuevo capítulo Lo que creíste Que habías perdido Solamente está cambiando El curso O el rumbo De trayectoria Y tiene que volver A encontrarse En tu próximo tiempo ¿Por qué? Porque en el tiempo Que Dios dice De aquí a aquí Caminaste con el yugo Pero de aquí a aquí Caminas con la unción Y cuando tú caminas Con la unción Que es el Espíritu de Dios Todo lo que fue Hablado en el Espíritu Por el Espíritu Aunque creíste Que haya sido En el tiempo pasado Fue en tiempo De yugo Pero tu decisión Provoca Que cada palabra Y oportunidad Se vuelvan A encontrar Contigo En tu próximo Tiempo Mira que debes Al lado Dile lo que creíste Que perdiste No lo perdiste Te está esperando Para que lo vuelvas A conquistar Para que lo vuelvas A intentar Para que lo vuelvas A vivir Mira que tenés Al lado Dile lo que el cielo Te prometió Se va A cumplir En ti Ay Señor Yo voy a predicar De este lado nomás Escúcheme 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 Dios llama Al tiempo Y lo sujeta ¿Lo qué? ¿Lo qué? Y dije Señor ¿En qué momento Pasó esto? Mi hijo Jesucristo Detiene el tiempo ¿Cuándo? En cada milagro No Facundo Detiene el tiempo ¿Cuándo? Cuando se entregó En la cruz del Calvario Por ti Y dije ¿Cómo? Tres días ¿Cuánto? ¿Cuánto? El tiempo Creyó Que había vencido El tiempo El tiempo Para que de aquí Dios señ Pitts Pedimos En 72 horas Todo yugo será pudrido Toda oportunidad pasada volverá a tus manos 72 horas Lo voy a decir de esta forma El gobierno tiene 72 horas para soltar tus papeles Lo voy a decir de esta forma en el mundo espiritual El abogado tiene 72 horas para levantar toda demanda en contra de tu vida Lo voy a decir de esta forma Toda enfermedad tiene menos de 72 horas Para soltar todo cuerpo Milagros sobrenaturales 72 horas Y la muerte tendrá que huir de tu casa Choca 5 con alguien cerca tuyo en fe Y dile 72 horas Y el gobierno de mi casa cambia 72 horas Y los sueños de mis hijos se empoderan 72 horas Y lo que no he visto en mi vida Mi casa lo va a ver 72 horas Y los contratos que se me habían pasado Volverán a mí Alguien tiene que llamarlo 72 horas 72 horas Samarri a alguien con fe Que se maldecía Va a profetizar Va a ser tomado por el Espíritu de Dios En 72 horas En 72 horas En 72 horas Lo digo o no lo digo Lo digo o no lo digo Escucha Siéntate Siéntate Diga conmigo 3 días Domingo Lunes Martes El miércoles Esto va a ser una celebración Diga conmigo El miércoles Esto va a ser una celebración Alguien tiene que hablárselo El miércoles Yo voy a amanecer Con las buenas noticias En mi mano El miércoles Yo voy a ver Que la enfermedad Ya salió de ese cuerpo El miércoles A la mañana Yo voy a ver Esa buena noticia En mi correo O en mi email El miércoles A la mañana Algo diferente Voy a ver En mi cuenta bancaria El miércoles A la mañana Se va a cumplir El tiempo profético Que todo yugo Ha sido Quebrado Levanta 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 tus manos Llámalo 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 Párate ahí Tú párate ahí Levanta tus manos Ve a un ángel Detrás tuyo Levanta tus manos Y adórale 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 Y veo el número 72 Sobre tu cabeza 72 horas Me dice el Espíritu de Dios Y tu cuerpo Reflejará mi gloria 72 horas Me dice el Señor Y la ciencia Va a ser sorprendida 72 horas Dice el Señor 72 horas De día Y de noche En la tarde En la oscuridad En la luz 72 horas Diga conmigo 72 horas Dile que tienes al lado Dile 72 horas Y tus hijos No son lo mismo Lo que ataba a tus hijos Ya no va a estar allí Ay Señor Escucha, escucha, escucha ¿Por qué entiendo? ¿Por qué entiendo Al vasija Que está hoy aquí? El que estuvo el domingo pasado Sabe lo que estoy hablando Al tinaja Al jarra Escucha Porque el Espíritu de Dios También me habló Diciendo Que muchos hoy Llegaban como Israel En aquella ocasión Como en 1 Samuel Capítulo 4 Y otro día Te lo voy a leer Pero apúntalo Como referencia 1 Samuel Capítulo 4 Todo el capítulo 4 Dice la palabra de Dios Que los filisteos Escucha Vencieron a Israel No solo se conformaron Con una batalla En victoria Sino que también Los humillaron Les quitaron Sus posesiones Y todas sus tierras Fueron desalojados De lo que Dios Le había dado Yo no sé Si en estos años De tu vida Has sentido Que se te han quitado Cosas que el cielo Te ha dado Yo no sé A quién estoy predicando Hoy Aquí son todos ángeles Nadie vive nada Che Pregúntale Que tienes al lado tuyo Dice Nunca has sentido Que cosas Que el Padre Te ha dado Se te han quitado A mí todo el tiempo A mí anoche Me quisieron robar La palabra Que Dios Me había dado El sábado El viernes Porque es así Cuando la unción Está sobre ti El ungido Es el perseguido Escuche Primera de Samuel Capítulo ¿Qué dije? Los filisteos Lo vencieron Volvieron Y los humillaron Y regresaron A quitarle Todo Lo que les había dado El Señor Pero dice la palabra En el mismo libro De primera Samuel Versículo 7 Que el pueblo De Dios Que Samuel Oró Fervientemente A Jehová Y desde el cielo Jehová Tronó Y cuando Y cuando Jehová Truena Dice la palabra Que los filisteos Sintieron miedo Y los israelitas Se llenaron De fervor Dice una traducción Y escucha Todo Lo que les habían robado Comenzaron A devolvérselo Dios Dios Una vez más Mostrándome Que el pueblo Electo Seleccionado Escogido El remanente Escogido Fue probado También Por ser ungido Y que generó Que en esta batalla Hayan descuidado Ciertas áreas Pero había uno Que sabía Que toda batalla No estaba En la mano Del hombre Sabía que toda batalla Estaba en la intimidad Con Jehová Dios Y cuando Samuel Como profeta Busca El rostro De Dios Dice la palabra En el versículo 7 Que Jehová Resuena En los cielos Y da orden A los filisteos Y los filisteos Sienten miedo Y comienzan A devolver Las cosas ¿Sabes que va a pasar hoy? Que en las 72 horas Jehová Va a tronar Por tu casa Jehová Va a hablar Por tus hijos No, 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 no Yo no te estoy diciendo Que un abogado Va a respaldarte Yo te estoy diciendo Que el dador de vida El rey de reyes Señor de señores El alfa Y la omega Van a hablar Por tu casa Va a hablar Por tus hijos Mira que tenés al lado Dile Jehová Va a tronar Por ti hoy Ay Señor Alguien dígale a alguien Por favor La temporada El capítulo de pérdida Ya se acabó Sobre ti Ya terminó Ya terminó Sobre ti Yo necesito Que algún Que algún ramo De olivo Fresco Busque una rama Seca Y le diga Ya no pienses Ya no pienses Como ese capítulo De necesidad Ya no pienses Como esa temporada De dolor Ya no pienses Ya no sientas Como esa temporada De aflicción Ya no pienses Como esa temporada Donde todo te faltaba Piensa con la unción Del cielo Entonces ¿Qué revela esto? Que seremos Transplantados Removidos ¿De dónde? De un capítulo De dolor A un capítulo De una temporada De necesidad O de lo justo A una temporada De Abundancia A una temporada Donde tú tenías Que buscar O provocar Que las puertas Se abran Con tus fuerzas A una temporada Donde tú camines Las puertas Se abrirán Solas No tendrás Que buscar Sino que te van A buscar Alguien diga Estoy siendo Promovido Ya finalizo Ya finalizo Ya nos vamos ¿Y cómo se llama Este capítulo? Este es el capítulo Donde Jehová Truena por ti Este es el capítulo Donde Jehová Habla por sus hijos Diga conmigo Hoy se cierra El capítulo De derrota En mi vida Y se abre El capítulo De victoria Hoy se acaba El aborto La iniquidad La maldición En mi casa Y en mi familia Y se abre El capítulo De la vida Eterna Diga conmigo El alfa La omega Se han revelado En estas 72 horas La palabra de Dios Dice que nada Se recibe Si no es por Por eso Esto no es para todos ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Yo tendría que haber Empezado a hablar De fe Señor ¿Cuántos tienen fe? La fe Sin obra ¿Qué es? Sin acción ¿Qué es? Mira ¿Cuántos tuvieron El viernes aquí? No me voy muy lejos Porque Me sobrarían ejemplos Como el que te voy a dar Pero me voy Cerquita Para que no Se te olvide ¿Cómo usted cree Que yo arrebaté Cada palabra soltada? Amén Señor Gracias Padre Cómo amo A los boricuas Señor Qué alegría Es la isla Del cordero No Escuchen Yo tengo que llevar A mi humanidad Por medio de mi fe En acción A que entienda Lo que estoy Escuchando En el mundo espiritual Entonces Cuando Dios dice Que cambió Tu capítulo Ay gracias Señor El infierno Tiene que ver Que en el único lugar Donde te puede encontrar Que es en tu carne No te va a encontrar Ya ahí Porque tú mudaste Y Jehová mudó Hasta tu misma carne A entender El nuevo capítulo De tu vida Hay alguien aquí Por eso Hay un profeta amigo Que dice Que toda palabra Profética Se la cree Se la recibe Y se la Se lee ¿Cómo tú sabes Que alguien recibió Una palabra hoy aquí? Por la celebración afuera Por la celebración En su casa Por la celebración Cuando se suelta la palabra Y sabe que es para ella O para él Mira que tienes al lado Dile Tu humanidad Tiene que entender Lo que el mundo espiritual Está hablando Ahora míralo Para el otro El que está del otro lado Dile Te voy a dar una oportunidad Dile Esta es la oportunidad Que estabas esperando Lleva tu mente Lleva tu alma Lleva tu espíritu A la transición Que el espíritu de Dios Está haciendo Porque un nuevo capítulo En tu vida Comienza Hoy Díselo Un nuevo capítulo Comienza en tu vida Hoy 2020 Me dijo Dios 2021 2022 2023 Has perdido Se te han pasado oportunidades Se te ha ido el tiempo Han venido oportunidades Que las has dejado pasar Pero Dios te dice Yo tenía escrito En la palma de mi mano El 2024 Y todo lo que trae con ello Es también las oportunidades Que creíste que habías pasado En años anteriores Lo que estás parado Donde tu casa está parada Donde tu casa está caminando Es en el nuevo capítulo de Dios Sobre tu historia Día conmigo 2024 2024 Es mi año De puertas abiertas 2024 Es mi año De oportunidades ¡Celébralo! Ay Señor Día conmigo Cuando el cielo habla No hay hombre en esta tierra No hay ley en esta tierra Que puedan detener la voz de Dios Día conmigo Un nuevo capítulo En mi casa Hoy comienza Isaías Versículo 27 Vuelvo a leértelo Acontecerá que en aquel tiempo Que su carga Será quitada de tu hombro ¿Por qué Dios Quiere quitar la carga física Y espiritual? ¿Qué es lo que pasa Cuando en ti hay yugos Hay cargas Hay sobre tus hombros Lo que no ha sido Diseñado Para que cargues ¿Qué es lo que pasa Cuando está sobre ti Lo que el cielo No determinó Que estuviera sobre ti ¿Qué es lo que pasa En el ser humano Cuando hay atadura? Dios me dijo Pierdes fuerzas Pierdes resistencia Vives en atraso Sientes que no puedes Avanzar Y vives un constante Desánimo Mira que tienes al lado Y dile Hoy tus fuerzas Van a estar renovadas A alguien en la tele Le estoy diciendo Mira ahí Yo te lo digo a ti Que me estás mirando En el internet Hoy tus fuerzas Serán renovadas Hoy tu resistencia Será extendida Hoy todo lo que estaba Atrasado Se va a acelerar Hoy todo lo que te había impedido Tu avance Se va a remover Y vas a volar Todo lo que vos Pensabas Planeabas Deseabas Vivías De inconstancia Ahora será constante La bendición Sobre ti Todo lo que tenías Que buscar Fuerzas de afuera Ahora la unción Que rompe Yugo Hará que tú vivas En aceleramiento Entonces ¿Para qué te trajo El Señor hoy? ¿Para romper Todo? Mira que tienes Al lado Dile Prepárate Porque me van A quitar Lo que me ataba Ahora voy A correr Ligero Si antes Y con esto Encima Dios me ha Bendecido Dios Ha sido Fiel Conmigo Si aún Con esto Que no entendía Mi casa Y mi vida Ven al Señor Imagínate Sin este Yugo No voy A estar Corriendo Voy a andar En alturas Volando ¿Alguien lo cree? Escucha Abra una llave Rápido Y te la doy Para que Te sea de bendición Nunca Diga conmigo Nunca Acá voy a matar Una vaca Sara Escucha Luciano Nunca Yo voy a poder Escuchar la voz De Dios Cargado Nunca Dios primero Tiene que quitar Mi carga Y para eso Yo debo Entregarla No existe En el medio De mi carga La voz De Dios Su misericordia Su favor Su gracia Pero yo buscar Al Señor Cargado Y escucharlo Dios es un Dios De Te voy a decir Mira Tengo mucho Que darte Tengo mucho Que darle A tu casa Pero empecemos Por lo primero Quitemos Todo lo que va A detener El fluir De lo que Te voy a dar Quita toda carga Quita todo pensamiento Quita todo yugo Quita todo pasado Déjame escribir Tu historia Y cuando tú Le das tu voluntad Al Espíritu Santo Le das tus deseos Tu corazón Y Él puede entrar Y habitar Y llenar tu copa Con un aceite fresco Tú caminas En la vida Y dices Juan Lo que antes Me afligía O me recordaba O me atormentaba Ya no está ¿Por qué? Porque el yugo Fue Quebrado Mira que tienes al lado Y dile Todo yugo Va a ser quebrado hoy Entonces ¿Qué te quiero decir Con esto? Con cargas No te frustres Si no escuchas La voz de Dios Con cargas El cielo Está esperando Escucharte a ti Con cargas Encima No esperes Escuchar La voz de Dios Con cargas El cielo Es quien Espera Escuchar Tu voz ¿Cuántos dicen Amén? Isaías 27 Ah, ya lo leí ¿No? Día conmigo Toda fuerza Será de vuelta Toda resistencia Será de vuelta Todo lo que ha sido Atrasado O tomado Por el atraso Se me Será de vuelta Todo lo que Impedía Mi avance Será removido Y todo lo que Era inconstante Será Constante En mi casa ¿Lo crees? Ahora Muchos hoy dijeron ¿Voy o no voy A la iglesia? Eh, yo te escuché Esta mañana Hoy no sé Si voy Hoy no sé Si voy a llegar Creo que mejor Voy el miércoles Y escucha Dios no solo Te trajo Hoy para que Tus cargas Sean removidas Para que tu yugo Sea quebrado Sino que también Para que una unción Fresca Carga sobre ti Pero escucha ¿En qué tu te conviertes Cuando la unción Reposa sobre ti? Diga conmigo En una persona Avivada con fuego Oh Señor Señor sobre los Eso Acá tienes que Desatar fuego Padre Mira que tienes Al lado Dile Cuando cargo El fuego De Dios Cuando cargo La llenura Del Espíritu Santo Soy un arma De guerra Caminando En la ciudad Diga conmigo Soy una Antorcha Encendida Que va Encendiendo Lugares Personas Hogares Hospitales Bancos Por donde Camino Dejo evidencia De fuego Mira que tienes Al lado Y dile Porque Cuando el Espíritu De Dios Reposa Reposa Sobre mí Se cumple Lo que Escrito Está Correré Y no Me cansaré Que más Dice Caminaré Que Y que Ahora Escucha Yo necesito Avanzar Ya Cuando la unción Cae sobre alguien Te lo dije al principio La reunión Se cierra un tiempo Y se abre un nuevo Mira esto Israel Israel Pereció O pareció O necesitó De alimentos Durante tres años Durante ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dios le dice Es la consecuencia De una decisión Y David dice Pero que decisión Señor Y le dice Una decisión Tomada Por el rey Por el líder Saúl Pero Saúl No está Ya Saúl No está Entre nosotros Y le dijo No Pero la maldición Que él desató Si está sobre el pueblo Entonces David Entendió Que ahora tenía Que levantarse A Dios No a pedir Una respuesta Sino a batallar Toda maldición Desde una plataforma De liderazgo Hay yugos Que están Sobre tu vida Porque han venido De plataformas De autoridades Pero hoy Con la autoridad Que se me fue Dada Toda Maldición Será quebrada Mira que tienes Al lado Dile No habrá necesidad En tu casa Mira que tienes Al lado Dile Toda maldición Que se ha levantado En plataformas Desde plataformas De gobierno Desde plataformas Políticas Desde altares Desde iglesia Desde reyes Desde gobernantes Desde pastores Desde apóstoles Desde apóstoles Toda maldición Toda maldición Que se ha levantado Sea cancelada Sea cancelada Sea removida Yo te declaro Tierra de adivamiento Tierra que dará leche y miel Tierra de productividad Tierra de crecimiento Tierra de gloria Tierra de avance Tierra de conquista Yo declaro bendición Yo declaro bendición Sobre tu casa Diga conmigo Todo yudo Es quebrado Todo yudo Es quebrado Siéntate ¿Qué me referá Esto otro día Adentro aquí Pero Tenía que ir al punto Porque ya te veo Con cara De churrasco Yo olí carne El Espíritu de Dios Me dijo Facundo Hay yugos Que se han levantado Desde plataformas Como pasó con Saúl Que ya no están En tu entorno Pero sobre ti Está esa maldición El Espíritu de Dios Todo lo que te dije Fue para que entiendas Esto Que Dios quiere Darte algo nuevo Pero alguien Te ha atado En tu ayer Hoy los ángeles Van a quebrar Todo yugo Sobre tu sangre Sobre tu apellido Aún lo que se ha levantado Dice No pastor Yo no conozco Ningún líder Ningún pastor Ningún apóstol Que me ha maldecido A lo mejor Tú no sabes La abuela De tu abuela O de tu abuela Que haya podido levantar Son gente de autoridad Sobre tu sangre Tú tienes autoridad Sobre los que están Debajo tuyo Así ellos vuelen de casa Y hagan su hogar Su nido Ellos En mi sangre Yo sigo teniendo autoridad Por eso el Espíritu de Dios Dice que cuando aceptamos A Jesucristo Como nuestro salvador Nueva Criatura En ti ya no hay sangre De maldición Hay sangre real Y lo que el diablo Quiere hacer Descontaminar La sangre Que hay en ti Diga conmigo Nueva criatura Soy Esto a mi me dice Que no hay tiempos Difíciles No lo existe No hay hogares Ni lugares Difíciles Sino que hay lugares Tiempos Y hogares Sin unción Quita de tu vocabulario Es un tiempo difícil No Es un tiempo Que estás caminando Sin unción No, no, no Es que este negocio Es difícil No Dios te posicionó ahí Porque sobre ti Está la habilidad Para crecer Avanzar Y expandirte Para todos Puede ser difícil Y si a todos Se le cierran puertas A ti se te tienen Que abrir Lo que tiene que haber Es la evidencia De unción En ti Esto que está sobre mi casa Esta enfermedad Esta necesidad Es un tiempo difícil No Es una casa Que necesita unción Necesita el Espíritu Santo De Dios Lo primero que el Espíritu de Dios Me dijo Los primeros años En Elizabeth No hace mucho tiempo atrás Lo dije Estábamos en una conferencia Aquí Y alguien de este altar Dijo Esta es una tierra De aflicciones Tierra donde No se ha visto El avance de iglesia Y yo dentro mío Cancelando Porque Dios me dijo Lo primero que debes entender Es que donde está la unción No hay imposibilidad Mira que tienes al lado Dile Donde está la unción De Dios No hay gigante No hay principado No hay palabra Almática No hay palabra De líder De pastor O de gobernante Que pueda traer Efecto contrario Contra ti Donde está la unción De Dios Está el mismo Espíritu De Dios ¿Y qué necesito para esto? Diga conmigo El soplo del Espíritu ¿Qué cree que lo que estamos viviendo En estos días es? ¿Qué dijo Dios El domingo pasado? Que iba A soplar Iba a venir En olas El Espíritu de Dios Me decía Esta mañana Yo voy a soplar Sobre mi pueblo Y toda carga Toda aflicción Va a ser removida Y la llenura De mi espíritu Se derramará Sobre cada uno Que lo desee ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.